Abducción de cadera con banda sentado torso hacia el frente. En este ejercicio trabajas los glúteos. Siéntate en la orilla de una banca, silla o sillón, con una banda arriba y abajo de tus rodillas. Los pies deben estar a la anchura de tus hombros. Manteniendo la espalda recta, inclina hacia el frente tu torso. Mantén la vista al frente y los brazos a los costados. Rota externamente la cadera separando las rodillas sin mover los talones de su lugar. Sostén durante 3 segundos y regresa a la posición de inicio. Exhalas cuando separas las piernas. Inhalas cuando las juntas.